El régimen de Maduro se reorganiza con una distribución de poderes, de ahí el título del vídeo este de la miniatura que has visto, el bueno, el feo, el malo, porque entre el trío Calavera, Maduro, Rodríguez y Cabello han decidido repartirse las funciones, cada cual atendiendo a un rol muy concreto y parecen realmente el bueno, el feo, el malo. Realmente todos son malos y todos son feos, pero quieren hacer parecer en una gran maniobra de manipulación masiva una distribución de roles con el fin de, por un lado, conseguir un efecto propaganda importante dentro de Venezuela y alinear, realinear a los venezolanos alrededor del régimen de Maduro, y por el otro lado lanzar como efecto disuasorio un mensaje hacia sus enemigos haciéndoles creer que están peleados o pueden incluso estar divididos en clanes que pueden estar pugnando por el poder. Si bien es cierto que a Diosdado Cabello se le ha entregado más poder visible, esto no quita que los tres forman parte de un mismo equipo, saben muy bien y son conscientes que están en el mismo barco y que por hundirse uno se van a hundir todos y por eso van a tratar de seguir funcionando en bloque, aunque cada cual luego lleva un rol diferente. Así que si estás entre aquellos que creen que dentro del entorno de Nicolás Maduro ha habido una fisura entre los distintos clanes, concretamente el clan Cabello y el clan Rodríguez, quédate conmigo en este vídeo porque te demostraré que no se trata de eso, se trata más bien de reorganizarse para hacerse más fuerte y esto desde luego puede traer engaños. Venga, vamos con el vídeo. Así es, a Diosdado Cabello con esta reorganización del poder se le ha dado el rol de, además, bueno, él siempre lo ha tenido con el mazo dando, ¿no?, de ser el malo de la tríada Maduro Cabello Rodríguez. Pues a Diosdado Cabello se le ha dado, se le ha encomentado hacer la labor sucia, la labor represiva y dentro de esa labor represiva es cierto que tiene cada vez más poderes, está asumiendo cada vez más poder. Pero es un poder que no es independiente, es un poder que sólo se puede ejercer en connivencia y en dependencia de los otros dos, las otras patas de la mesa. Acuérdate que una mesa de tres patas nunca cogea, es decir, Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, sin embargo, ha asumido el rol de feo, sí, el feo. A él no le gusta asumir el rol del feo porque quiere ir de dandy siempre con esa chaqueta, con esas gafas de pasta, con ese pañuelito, su pulserita, el reloj, bien. Pero le ha tocado hacer el rol del feo, o por lo menos quedarse con el rol feo, que es el de hacer el ridículo, el de lanzar amenazas al medio mundo, al rey de España, a la Cámara de los Diputados española, a la ultraderecha española, a proclamar la república en Cataluña, la abolición de la monarquía en España, pero también esa labor de negociación con el fin de reformar las leyes electorales, aparentemente en pro de la democracia, pero en el fondo para apuntalar mejor los resultados electorales y que resulten más favorables a Nicolás Maduro. Pero en las próximas elecciones 2025 van a venir las elecciones regionales y provinciales, o de ayuntamientos, si no me equivoco, y quieren apuntalarlo bien. Entonces, aquí tenemos a Jorge Rodríguez haciendo la función, ejerciendo la función del feo. Y finalmente tenemos a Nicolás Maduro que, sin embargo, le ha tocado, le tiene que tocar, no puede ser de otra manera, hacer actuar de bueno, ¿no? Esa persona, ese presidente que quiere que el país prospere, que dispone para que en el país haya riqueza, entre comillas, quiere mostrar esa cara amable, fomentar el crecimiento, la educación sólida en valores para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Estos roles están bien definidos. Ahora, otra cosa que, cuando se vaya a observar esto, parece que, claramente, Jorge Rodríguez está haciendo el ridículo y que, bueno, le han encomendado esa tarea como tragándose un sapo, y que, bueno, no le ha quedado otro remedio. Que la verdad que, en parte, es así, porque una persona tan narcisista como él no le gusta ser, digamos, asumir ese rol, quería ser primera estrella. Pero, en un trío de psicópatas, ¿quién no quiere ser la primera estrella? Lo que pasa es que cada uno va a tener un liderazgo a su manera y un poder en el que puede nadar libre impunemente sin necesitar hacerle la sombra a otro. Y la verdad que todo esto parece que está resultando positivo para el régimen de Maduro, que se está volviendo a armar, a reorganizar y a ser más fuerte. Tan es así que, fíjate, al menos en apariencia, como los tres han mostrado, han salido en las últimas 48 horas, los tres ocupando un protagonismo diferente y tratando de dar una señal, una demostración de estado fuerte. Nicolás Maduro en la parte del bueno, Jorge Rodríguez en la parte del feo y Diosdado Cabello en la parte del malo. Vamos a iniciar con Nicolás Maduro, que esto es lo que dijo en la última salida que tuvo. Además, una salida en un espacio amplio, rodeado de personas, mostrando que básicamente lo tiene todo controlado, que se puede mover fácilmente. Y la verdad que es una imagen poderosa. Después de haber estado oculto unas cuantas horas, bueno, ha vuelto a tener la confianza para salir, mostrarse ante personas en espacios abiertos. Por tanto, a ver, yo creo que corren más riesgos Donald Trump a circular libremente por las calles, por cualquier calle de Estados Unidos, que Nicolás Maduro en Venezuela. Fíjate. Está sobre la tierra de hace 300.000 años, o sea, nosotros, los homo sapiens, que son 30, 50, 80, 100 años en los 300.000 años. Pero no es la cantidad de años que uno viva, sino lo que uno haga, lo que uno construya, lo que uno deje. Y Humberto Fernández Morán, sin lugar a duda, tiene que ser un ícono para que nuestros niños, niñas, nuestra juventud, eso que llamamos semillero, se enamore de la ciencia, del conocimiento, de la creación. La independencia verdadera en estos tiempos, se lo explicaba yo a varios embajadores que me reuní en estos días, a algunos invitados internacionales que llegan siempre por allí, les decía la independencia, esa por la cual se derramó tanta sangre hace 200 años. La independencia política de hace 200 años, hoy es la independencia del conocimiento. Hoy es la independencia que a través de la ciencia y la tecnología puede convertir en un país, en un país que camine con pies propios, porque tiene cabeza propia, tiene pensamiento. Triste de aquel país que crea que siendo simplemente consumidor de conocimiento, consumidor de tecnología, consumidor de innovaciones foráneas, va a tener derecho a la existencia y a la vida. Sencillamente no. El derecho a la existencia, a la vida y al futuro de nuestro país, se gesta en estos centros de conocimiento y con los semilleros científicos. Y para que haya semillero científico, nuestros niños y niñas, nuestra juventud, tiene que enamorarse del estudio, del conocimiento, volver a los libros, volver a la escritura manual, muchachos. Porque la juventud, bueno, nosotros lo sabemos, Silvia y yo tenemos 10 nietas y 7 nietos, de todas las edades, y ninguno le gusta escribir con el lápiz o el lapicero. ¿Ustedes le escriben con lapicero? Más o menos, ¿verdad? Una vez cada tres meses. Lo que fue el desarrollo de esto que está aquí, el Homo Sapiens, el desarrollo del conocimiento, la influencia que tuvo las manos, la precisión para el desarrollo del cerebro, el desarrollo pleno del cerebro. Por eso, quienes conocen y han estudiado el tema en las ciencias sociales, Pedro, recomiendan que los procesos educativos empiecen enseñando a los niños a usar las manos para sembrar la tierra, para hacer una obra de artesanía, para jugar con sus manos, para construir. Así que tenemos que enamorar al semillero del estudio, del conocimiento, del libro que se subraya, que se debate, del trabajo que sale del cerebro que crea, que escribe, que comparte. Tenemos que volver al estudio, al círculo de estudio, al debate. Y yo creo que no es difícil. Yo creo que si nos empeñamos, lo estaba hablando con el compañero Héctor Rodríguez todos estos días, si nos empeñamos en las escuelas, en los colegios, en los liceos, en volver al libro, a la escritura manual, al debate, al estudio, en poner de un lado la laptop, en poner de un lado la pantalla del teléfono y dedicar cuatro o cinco horas a intercambiar, a conversar, a estudiar, creo que le estaremos haciendo un gran favor a las generaciones que en el futuro van a tener en sus manos el desarrollo del país. No podemos rendirnos. Fíjate que lo que dice Nicolás Maduro, son verdades, verdades como puño. ¿Quién no suscribiría la palabra de Maduro? Yo soy el primero, ¿no? Es decir, que el tipo no es un dictador que siempre hay que verlo como un tirano, ¿no? Trata de mostrar cada vez más su parte amable con el fin de, claramente, tener más popularidad, ¿no? Y eso es importante. Por tanto, se basa en verdades, se basa en un rol, como puede haber visto, casi evangelizador del amor, mostrándose como la cara amable del régimen, básicamente, ¿no? Y dejando las labores sucias, tanto la de negociación como la de represión, a los otros dos, ¿vale? Pero funcionan, repito, todos como un bloque. Fíjate la labor sucia de Diosdado Cabello, por ejemplo, que es quien tiene la orden, digamos, quien tiene la responsabilidad de la represión. Que ahora la represión tiene una posición importante y la ha tenido muy importante en estos meses, sí. Pero llegará un momento que no será tan necesaria y Diosdado Cabello podrá descansar también un poquito. Pero fíjate cómo él utiliza con el mazo dando un programa que duró ayer casi cinco horas. Cinco horas de programa en el que el tipo lo único que hace es mofarse, ridiculizar, descalificar a toda forma de oposición, basándose esencialmente en publicaciones de Twitter, como puedes ver aquí, que la imprime y luego la atacha con fuerza, fíjate, con toda la marca que hay aquí, porque la atacha con un rotulador rojo parece como marca de sangre. El tío es un sanguinario, un psicópata, es un tipo realmente perverso, ¿no? Y además le gusta recrearse en el sufrimiento de las personas. Se le nota cuando habla, ¿no? Y se le nota también por la ironía, el sarcasmo que usa. Y fíjate que ahora te voy a poner un trozo que es ejemplificador de ese rol cuando habla del que llama Inmundo, que es Edmundo González. Y fíjate cómo tiene bien preparado el programa y la retórica. Monitoreamos, Inmundo González ratificó que es el presidente electo de Venezuela y pidió presión internacional para hacer valer la voluntad del 28J. Dijo el presidente electo, Inmundo González, en sus declaraciones a la prensa. Ahora, ¿en qué anda Inmundo por allá? Vamos a verlo y a escucharlo. No me he cansado de decirlo y de subrayarlo con toda fuerza con que me he sentido capaz. Mi salida del país es solo temporal. No se ha pedido el asilo, no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia. Es el presidente Felipe González, quien por cierto tomó palabra antes Edmundo González Urrutia en este mismo foro y dijo a manera de comentario cínico e irónico. Bueno, en las elecciones de Venezuela no ganó Edmundo. Si ahora tenemos a Edmundo González aquí, Venezuela, Edmundo González no ganó las elecciones. ¿Sabes qué quiere decir eso? No, ¿qué? ¿Quiere decir que no quiere esa dignidad si eres un perdedor? Forzado a dejar nuestra tierra. Bueno, pero usted no firmó un acuerdo de que le iban a respetar su casa, su carro, su guacamaya y sus tembitarías en el balcón a cambio de irse a España. ¿Cómo es eso entonces de que usted tiene listo su regreso a Venezuela? ¿Eso no fue lo que usted acordó? ¿O es que hay un acuerdo secreto? Edmundo González Urrutia da unas declaraciones tan potentes Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión. En tal sentido, decirle a la gente que eso va a ocurrir el 10 de enero es caer en el juego de los espiritistas estafadores. Estafadores Mira Gracioso lo más gracioso es el que dijo con unas potentes dijo una cosa muy potente esa flojera escucharlo me voy para Venezuela ¿No se queda dormido? Tengo una carta aquí Este Diosdado Cabello pero si creemos que entre Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez hay algún tipo de pugna no Tan es así que el mismo Diosdado Cabello hace uso de las grabaciones de Jorge Rodríguez en su programa que dura 5 horas prácticamente fíjate cómo se sirvió de su compañero Jorge Rodríguez para seguir arremetiendo en contra de Edmundo González Yo sí voy a contar por qué se les va a atender el teléfono a María Corina Machado voy a contar por qué apenas llegó a España lo primero que hizo fue organizar una cena para recoger plata porque usando sus mismas palabras María Corina Machado lo tenía mamando y loco aquí en Venezuela sus mismas palabras como no tienes palabras voy a decir todo lo que dijiste de María Corina Machado de por qué te querías ir rápidamente por qué estuvo 3 días el avión esperando en República Dominicana por qué te peleaste con el embajador de Países Bajos que de metiche de metiche te dijo cobarde quédate y este básicamente es el feo como has visto el bueno el feo y el malo los tres unidos unidos por un mismo destino porque si cae uno caen todos y bueno evidentemente en esta fase en la que estamos donde es tan importante la represión todas aquellas personas que consideráis que Diosdado Cabello está asumiendo mucho poder y esto significa que se va a plantear incluso una caída de Maduro para después ser el sucesor pues a lo mejor esto se le jugará a lo mejor esta posibilidad si la tendrá la aprovechará pero aquí no se habla de traicionar a nadie es necesario en una fase como la actual donde la represión es tan importante que quien asuma la responsabilidad de la represión tenga más poder y por tanto el régimen atribuya más poder a Diosdado Cabello pero esto no significa que haya una intención por parte de Diosdado Cabello de partir el régimen y que se genere necesariamente una fisura no porque todos saben que si cae cualquiera de ellos la cantidad de adversidades e imponderables a los que se van a enfrentar es prácticamente infinita es más a todos les conviene que Maduro siga porque mientras siga Maduro todos pueden seguir en su rol y todos pueden beneficiarse de las prebendas del régimen de caer Maduro lo más probable es que ninguno de los tres después ninguno de los dos restantes pueda gozar de las condiciones y privilegios de lo que goza ahora así que sí bueno individualmente con roles diferentes pero todos unidos por un mismo destino dentro del mismo barco y haciendo que ese barco no se hunda porque de hundirse todos se van a mojar esta es mi conclusión pero me gustaría saber si tú tienes información diferente y crees de otra manera escríeme en los comentarios apórtame datos si no en todo caso nos veremos en el próximo vídeo si te ha gustado dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo mua